Bueno, bienvenidos. Hola. Hola. Bien verte en esta serie de La Mente en Comunicación. Muchas veces estamos mejor en comunicación cuando salimos tiempo-espacio. Eso lo llamamos durante la noche en nuestros sueños. Y de hecho muchos de nosotros reciben revelaciones y muy bien guiada en sus sueños y a través de sueños nocturnos. Es como son ciertas mentes también que me cuentan tal como están guiados en sus sueños. Y por eso también reconocemos que este es un sueño. Y no es diferente de la imaginación. Bueno, Julián, ¿qué hora es a tu lado? ¿A la una? Aquí son las doce y diez ahora. ¿Doce y media? Las cero, cero, diez. A doce solo. Entonces solo seis. Solo de la noche. Solo. Ah, oh, ya. Ok. Cinco está aquí. Está bien. Está bien. Y en Argentina también se preparan ya para para sus sueños más profundos. Diecinueve horas. So, gracias, ¿no? Como gracias para incluirme en tus sueños. No importa de cuál nivel este sueño es. De hecho, estamos aquí. Claro, la invitación es inicia tu cámara y siente de libre tener un micrófono abierto. Pero lo que aprendemos es recordarnos que estamos en comunicación y en alineación cuando no hay imágenes. Cuando no hay algo, una apariencia específica. Oh, y también Isabel, la bienvenida especial. Sí, esos son como mis compañeros muy viejas, antiguas. Y contigo también, Julián. Es como mi gratitud, como no, cuando ustedes hacen una aparición, pero también lo que sabemos y reconocemos es que una vez que hemos compartido una experiencia de la luz, una unión en la luz, eso es para siempre. Y es eternamente. Y tal vez falta la memoria por esta vida, pero no olvides que estamos en este viaje desde el comienzo del tiempo. Muchos, muchas, muchas vidas, muchos, miles de años, ¿no? Y la verdad es que nos conocemos, de hecho, muy bien del nivel humano personal. Y ahora practicamos a conocernos en la luz y profundizar nuestro reconocimiento en la luz y entregar todo lo demás, significado, todo lo demás, memoria limitada. Tal como sabemos, bueno, por cuánto tiempo va una memoria del pasado a guiarme o decirme algo de ti, ¿no? Es ni un nanosecondo. Todo lo que me dice algo de ti es cuanto me recuerdo de tu liberación, de tu impecabilidad, de tu inocencia, de tu alineación en la manera de pensar, tal como Jesús lo ofrece a cada uno de nosotros, ¿no? Y no sé qué quisieras hacer con una expresión tal como está puesta en la introducción, que es la salvación. La tierra nace de nuevo, desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Julián, lo siento, tu noche ya pasó. Pero es la verdad, porque fue nuestra noche en la ignorancia, en la ignorancia de reconocer nuestro propio ser y solo esto, ¿no? Y ahora la buena noticia es la noche ya pasó, ¿no? Y nos hemos unido, ahora nos recordamos que estamos unidos en la luz, ¿ya? Y eso es, ¿no? Eso es. Y bueno, no sé cuántos episodios ya hice en esta 14, 15, parte 15, ahora 15 episodios de este un tema acerca de la comunicación. Y algunos estaban regularmente conmigo, otros han escuchado más tarde en YouTube o en cualquier medio. Y tal vez otros llegan hoy por la primera vez. Pero acércate cuando algo, como puedo decir, se pone natural, ¿no? En nuestra comunicación, en este reconocimiento de quienes somos en la creación, en la mente de Dios. Entonces, también recibimos ciertos regalos. Y el regalo que tú y yo, nosotros recibimos hoy es exactamente esta lección 231, ¿no? Padre, mi voluntad es únicamente recordarte, únicamente. Es un regalo cuando nos recordamos que solo queremos recordarnos a nuestro Criador, a nuestra Fuente. Porque eso significa que estamos en la práctica, estamos en, vivimos en este reconocimiento que no más nos interesan, tal vez solo tanto, no nos interesan tanto más las valores del mundo. O tal vez también puedes decir conmigo y acordarte conmigo, estoy listo a regresar a Dios, a mi fuente hoy. No veo ningún valor a lo que el mundo me ofrece, excepto lo que este instante, este momento, ahora me ofrece. ¿Qué es que este momento nos ofrece, te ofrece, conmigo, con tus hermanos aquí, con tu comunicación en tu mente, con tu Creador? Y es exactamente un valor de lo que no podemos hablar, para lo que no tenemos palabras. Y cuando Lina entra aquí y hace su presencia, entonces también sabemos que nuestra mente no más quisiera jugar con valores limitados del mundo, sino enfocarnos en esta unión, porque es una unión en la luz, es una unión en la mente de Dios, es una unión en este recordatorio, quién soy, quién somos. Y creo que en la experiencia misma, en este reconocimiento que no hay más amor que el amor de Dios, no hay más paz que la paz de Dios, también sabemos que toda nuestra búsqueda se ha finalizado, se acabó. No sé qué feliz, qué feliz te hace cuando escuchas que puedes dejar tu búsqueda por la verdad, tu búsqueda de tu regreso a casa. Yo siempre sabía, en todas mis conexiones con maestros que me han mostrado el camino y me han guiado, cuando estaba ofrecido, déjate buscar, tu búsqueda está finalizado aquí y en este momento. Me hizo tal como todavía me hace muy, muy feliz, porque tengo recordatorio en mi mente del pasado, por cuánto tiempo he buscado y cuán fervente y como fanático, por fin he buscado, tratado de hallar, de encontrar la solución. Como ahora puedo, puedo apasionadamente, con pasión, apasionadamente, gracias, puedo enseñar acerca del Santo Graal. Real. 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 Santo Graal. Porque eso fue como la idea o la imagen de esta búsqueda puesto en el futuro, en otra secuencia, en otro continuo, al momento cuando todo se alinea perfectamente bien. Pero jamás aquí y ahora. Jamás. Siempre otra vuelta, otro viaje, otra cruzada, otra tarea, otra misión. Que revelación impresionante cuando nuestra mente entiende que la revelación del, como fue el, el, como el símbolo del Cristo mismo, de la luz del Cristo, ¿no? Que revelación cuando nos abre nuestra mente que solo se muestra cuando dejamos la búsqueda, dejamos de buscar. Porque la meta, el gol de una búsqueda, no importa si es espiritual o muntano, también al nivel espiritual todavía está dirigido a una idea. Y esta idea, si la investigamos, si la investigamos en nuestra mente, es una idea limitada. Es una idea que va a pasar, que va a acabar. Y aquí estamos. ¿Qué podemos decir acerca de la verdad? ¿Qué podemos decir acerca del amor de Dios? Nada en absoluto. Nada en absoluto. Pero aceptarlo y hacerse parte de mi experiencia, sentirlo y extender a tal como es, sin interpretación, eso es otra cosa. Y esa es la razón por qué nos encontramos aquí. Esa es la razón por qué todavía usamos palabras para dirigirnos o enfocarnos a una idea. Que en este enfoque, en esta unión, literalmente el Espíritu Santo nos muestra la luz que ya está presente en nuestras mentes. Una pequeña risa no va a hacerte también. Pequeña, pequeña. 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 Mi voluntad es únicamente recordarte. Porque eso es una expresión, una declaración. Cuando has pasado 14 episodios conmigo, vas a llegar a la pregunta de Jesús o a tu propia pregunta a ti mismo. No, ¿qué puedo buscar, padre, sino tu amor? La mente en comunicación ha buscado su amor y entiende ahora que solo puede reconocerlo y experimentarlo en este momento ahora. Entonces, estamos en el correcto tiempo, al correcto lugar. No falta nada. No extrañamos nada. Todo está aquí. Todo está en mi propia mente. En nuestra mente. Y está puesto como una oración, el primer párrafo. Entonces sigue y dice, tal vez crea que lo que busco es otra cosa, otra cosa que el amor. Exactamente. Cada uno de nosotros ha creído que ha buscado otra cosa que el amor. Tal vez seguridad. Tal vez un poco más confortabilidad, comodidad. Tal vez felicidad en conexión con cosas temporales, inclusive hijos, familia. Son solo cosas, ideas temporales. Deporales. Deporales. Él lo dice algo a lo que le he dado muchos nombres. Cada uno de nosotros puede hacer una interrogación en su mente y poner y hacer una lista. Y no sé, tal vez son páginas y páginas en cual hemos buscado y no hallado el amor. Muchos nombres. Más lo único que busco o jamás busqué es, ¿qué cosa? Tu amor, Padre. El amor de Dios. Bueno, ¿alguien puede decirme aquí en la sala? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es el amor de Dios? Todo. En una palabra o en una frase. ¿Alguien dijo todo? ¿Ok? Todo. Paz, paz, paz. Mi paz. Paz, a mí mismo. A mí mismo. Unidad. Todo lo creado. Todo lo creado. ¿Qué dijiste, Rocío? Unidad. Unidad. Integración. Reconocimiento. ¿Nance? Gozo, plenitud, alegría. Alegría, plenitud. Ángela. Todo. Todo también. Es como vemos, tenemos, así está operando y funcionando nuestra mente, ¿no? Como tenemos, como pensamientos que, tal como lo expresamos también, pero vamos a mirar el significado. ¿Qué significa todo esto que hemos mencionado ahora junto? Y dime si este significado sería diferente de lo que cada uno ha mencionado y compartido, Isabel. ¿Qué es el significado? ¿Qué es el significado? Dime acerca del significado de todas estas caridades y aspectos que hemos compartido. Amor. Amor. Es del amor. Sí, hablamos del amor, pero Isabel, dime, dinos algo acerca de, ¿no? Como lo que buscamos es la unicidad, ¿no? Lo que buscamos es la comprensión, este sentido de sentirnos uno con el limitado, con el eterno, con el todo. Exacto, exacto, exacto. Eso es que queremos, sí, eso es una elección de lo que hablas, ¿ya? Es yo elijo en mi mente, tú eliges en tu mente y quisieras dar el mismo significado y significa lo mismo para ti. Entonces, son solo muchos nombres, muchas palabras acerca del mismo significado, ¿ya? ¿Ves? Y eso es lo que el Espíritu Santo literalmente es. El Espíritu Santo nos muestra que de hecho estamos unidos en un único mismo significado, que es Dios, de hecho, ¿no? Es solamente otra palabra, ¿no? Eso es Dios. Es de un único significado que tenemos acerca de nuestra experiencia del amor, pero también tal como nos reconocemos a nosotros mismos. Todo lo que tú dirías de tu reconocimiento, quién eres, exactamente el mismo proceso, ¿no? También la elección, eso es el entrenamiento mental. La elección, entrenamos nuestras mentes hacia esta nueva elección, a reconocer el mismo significado más allá de definiciones, vamos a decir, de definiciones en los diccionarios. Porque alegría tiene otra definición que el amor en el diccionario. Pero tal vez también algo está mencionado que demuestra el mismo significado. Y eso es que habla también en esta lección 231, ¿no? Para descubrir, ¿no? Lo único que busco o jamás busqué es tu amor, Padre. Pues no hay nada más que jamás quisiera realmente encontrar. Realmente encontrar el significado también. Realmente tener como pensamiento en mi mente, ¿no? Porque ¿quién es el traductor? Tú traduces todo y todas las cosas tal como las escuchas. Pero si utilizas el Espíritu Santo como el traductor, y es tu traductor, entonces vas a ver que él siempre traduce todo hacia o a este único significado, a la verdad, ¿no? A la verdad. Y tal vez es, ¿no? Es como que puedo ofrecerte en este momento. Tal vez algo muy simple de decirte, Hermano, no paremos, me incluyo, ¿ok? No paremos hasta solo. Vivimos, pensamos, nos experimentamos en este único significado. Hasta no más permitimos otras nuestras propias traducciones se llama interpretación. Todo lo que tenemos que recordarnos es que nuestras interpretaciones están del pasado y que bien, pero la única interpretación que puedo tener es aquella que tengo con el Espíritu Santo. Esa es una mente expresándose con urgencia, con total determinación, tener éxito, hallar la verdad, encontrar la verdad ahora mismo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Quiero recordarte, padre. Quiero recordarte, padre. Quiero recordarte, padre. Una vez que tú dijiste, quiero recordarte, padre, tu experiencia es una de, un recordatorio del padre. No puedo sentir. Bueno, ten un poco paciencia. Todas estas resistencias y defensas que el ego tal vez todavía utiliza para no sentir el recordatorio y el contacto con el padre son temporales. Van a cambiar muy rápido. Esta luz deshace toda forma de resistencia y de defensa. ¿Te hace feliz un poquitito tal vez? ¿Te hace feliz un poquitito tal vez? Es toda la felicidad. Gracias. ¿Qué podemos sentirte? Sí. Y entonces, esa es la última, la última expresión de esta oración. Y entonces, silencio. Y no, si tú nos hablan. Y la última, esa es como la duda en la mente, cuestionándose, aquí es mi otra pregunta, o cómo me cuestiono a mí mismo. Ok. ¿Qué otra cosa podría desear sino la verdad acerca de mí mismo? Eso es como, eso es el fin. ¿Qué otra cosa podría desear sino la verdad acerca de mí mismo? La respuesta está a mano. La respuesta se muestra como esta frecuencia de la luz. La respuesta resuena en nuestra mente como la palabra de Dios que habla a nosotros durante todo el día. Pero escuchar a la voz, eso toma un momento de entrenamiento. Bueno, entonces aquí habla Jesús. ¿Has reconocido que Jesús habla en el segundo párrafo? Sí. Yo no lo reconocí al comienzo por la mañana, me ha tomado un momento. Entonces dice, esa es tu voluntad, hermano mío. Hablas de tu voluntad, ¿no? Y compartes esa voluntad conmigo. Ah, ¿qué hay? Ok. Mi voluntad, con la voluntad de Jesucristo mismo. Eso es avance, mucho avance. Tenías eso en tu pasado, ok. Estabas separado y secuestrado con tu voluntad, ¿no? Ego total, todos con su propio ego, inclusive sus ideas religiosas, ¿no? No. Eso ahora se pone en la conexión con Él. Algo completamente natural, ¿no? Compatimos esa voluntad con Él. Y así dice, así como con aquel que es nuestro Padre. no nos deja en esta sagrada unión tampoco, ¿no? Sino corta todo y dice, mira, yo solamente estoy temporalmente aquí para traducirte, ¿no? Para decirte, sí, es la verdad, estás a las puertas del cielo. Sí, todo ya está visible, ¿no? La luz de la gente está presente, ¿no? Así como con aquel que es nuestro Padre. Recordarlo a Él es el cielo. ¿Qué definición del cielo? Si alguien pregunta y dice, hey, no me gusta este curso de milagros porque utiliza palabras cristianas y estoy harto con todo lo que he experimentado en la iglesia católica, ¿no? Entonces, tal vez puedes decir, bueno, pruébame, pregúntame la definición del cielo, ¿no? Y entonces tú vas a decir, recordar que estoy uno con mi Padre y recordar a mi Creator, a mi Fuente del Ser, eso es el cielo. Y estás perfectamente como encontrado como la escritora de este curso. Melissa sabe que ella es la escritora de este curso. Y me recuerdo cuando ustedes han estudiado el Urtext, el texto original con Charlotte en sus clases en la academia. claro que, claro que, sí es, ¿no? Entonces, se pone algo, ok, esta mente es la mente afuera del tiempo-espacio, es la mente del Cristo, pero, ¿dónde estoy yo? Ah, es mi propia mente, sí, eso es razonable, ¿no? Eso tiene que ser razonable, que la mente del Cristo. Bueno, ¿por qué hemos temido esta declaración tanto? Porque hace muy poco tiempo estuvimos quemados al, ¿cómo se llama? La hoguera. ¿Cómo? Hoguera. Hoguera. Sí, ya he olvidado esta palabra, porque suficiente es suficiente, no más existe en mi diccionario, digo. Y por eso es como la mente entonces estaba casi congelada, ¿no? De este terror y miedo que va a suceder cuando voy a comenzar a declararme. porque Jesús me ha ofrecido a declararme y reconocerme que soy uno con él, soy lo mismo, somos iguales en su mente, somos iguales en la creación, entonces, claro que tengo que declararme que sí, eso soy yo también, ¿no? Soy tal como Dios me creó, soy el salvador del mundo, ¿no? Que es la salvación, ¿no? Por fin vamos a llegar como es una palabra que Jesús usa en el curso muchísimas veces, muchísimas veces, usa la palabra salvar o salvación, ¿no? Pero la salvación del mundo depende de mí, tal como está la enseñanza en la lección número ciento ochenta y seis. Yo me las sé todas, pero no me sé el número, o sea, me las sé todas. Bueno, no más estás aquí, entonces me hablas del cielo, claro que no más tienes esta memoria. eso es la confirmación y la práctica, ¿ok? Estamos aquí para declararnos que no hay una salvación sin nuestra extensión, sin nuestra acción en nuestra mente. primera acción es estoy aquí a aceptar la expiación por mí mismo. significa acepto corrección, acepto guiada, acepto directiva hacia mi liberación, hacia la verdad. Y solo con esta demostración tal como Jesús dice de esta pequeña dosis de buena voluntad puedo tener éxito. Todo depende que utilizo esta buena voluntad. Porque no solamente son palabras, son es vivirlo, es aceptarlo cuando entra en la mente, cuando se presenta a nosotros en estos momentos, se muestra. Estoy listo a escuchar, estoy listo incluirlo sin separarme, sin juzgar y condenar a mi hermano o lo que dice o lo que me muestra, sino simplemente dejarlo tal como es y bendecir todo y recordarme que tengo el poder de la elección reconocer el mismo un único significado. ¿Ves? Eso depende de cada uno de nosotros. Por eso digamos también esta transformación mental, este entrenamiento mental es completamente individual. Es para mí y depende de mí. y soy libre, somos completamente libres. Hoy. Completamente libres. Pero por fin llegamos a, bueno, estoy he soñado suficiente bien, estoy cansado, estoy cansado a correr constantemente en el mismo pared. Estoy terminado con experimentarme constantemente en el en la misma manera de resentimientos o de temores de cualquier tipo. Y entonces nos desarrollamos naturalmente hacia una acción de perdón natural. La acción del perdón natural es simplemente dejarlo, simplemente olvidar la historia, olvidar mi significado, lo que he dado a todas las cosas y todas las personas. Es abrir un espacio de ver, escuchar y experimentar algo diferente, algo nuevo. Y eso es exactamente esta característica, la última característica del Maestro de Dios. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Mentalidad abierta. Exacto, mentalidad abierta, una mente abierta. Necesita un espacio, es un espacio en la mente que se pone y se abre, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a llenar, llenar el espacio con el pasado, ¿no? Y entonces, ah, si no estoy buscando, no tengo que llenar el espacio con mi significado del pasado. Estoy bien, está simplemente por un momento en total quietud, aquietarme, no hacer nada. Esa es tu voluntad, hermano mío, y compartes esa voluntad conmigo, así como con aquel que es nuestro padre, recordarlo a él, es el cielo, este es lo que buscamos, y esto es lo único que nos ha tratado allá. ¿Ves? Es la única vez que usa la palabra allá. Esto es lo único que nos ha tratado allá. Recordar, recordar el Cristo, recordar quién somos en la verdad. Todo lo que podrías buscar y puedes encontrar ahora es quién eres. Entregamos todas las ideas al Espíritu Santo y puedes decir, no tengo nada que hacer con esto más. De cualquier manera, él va a devolver las ideas si todavía tienes algo que ver con la idea y tienes que vivir una acción de sanación y te perdón. Pero por un momento puedes decir, lo entrego completamente. Me hago libre de esta manera de pensar. Absolutamente sí. ti no 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 Y simplemente recuérdate que siempre eres enseñando, siempre. No hay ni un instante en el cual no estás enseñando a ti mismo. Siempre. Si hablas a ti mismo, si estás soñando, si estás con tu madre o si estás en una sala de enseñar, siempre estás enseñando. Y tú eliges qué es lo que quisieras enseñarte. Una dependencia de Dios, un recordatorio de Dios o algo que tal como ha llegado. De hecho, tú crees que todavía está aquí, pero todavía ya. Ya se fue. Todo lo que percibimos, lo que vemos, no más está ahí. Qué bien que te rías, Silviana. Nos reímos contigo. Qué recordatorio, qué reconocimiento. María Juliana, ¿no? Tenemos tantas oportunidades. Tantas oportunidades de mostrar lo que nos enseñamos a nosotros mismos. Gracias. Gracias a Dios. Bueno, esa fue mi introducción de mi clase. Y ahora puedo ir contigo a lo que quiero continuar. Al episodio 15 que compartimos hoy. Estoy en capítulo 17 todavía. No voy a repetir el párrafo 6 de la sección 3. El peatón y la relación santa y entonces sombras del pasado. Y voy directamente a comenzar con párrafo 7. Vamos a ver. ¿Dónde vamos a llegar? Harás todo esto gustosamente. ¿Qué? Ok, tengo que regresar párrafo 6. Acordarnos. ¿Qué hago todo esto gustosamente? Ok, habla cercate. Permite que él descubra la chispa de belleza que se encuentra oculta en tus relaciones y te la revele. Que bien. Pues la desearás más y más. Y estarás cada vez menos dispuesto a que éste oculta de ti. Y aprenderás a buscar y a establecer las condiciones en las que la belleza se puede ver. Es exactamente lo que hemos enseñar ahora acerca de la lección diaria. Ok, harás todo esto gustosamente. Con una sonrisa hemos decidido. Solo con que le dejes mantener la chispa delante de ti para que alumbre tu camino y puedas verlo con claridad. Eso es importante. Verlo con claridad. Eso significa no permitimos más dudas entrar. No permitimos más voces de cualquier interpretación guiarnos. Sino, no, con claridad significa yo reconozco, yo sé por qué escucho la voz de él. Y entonces así lo expresa en la próxima frase. El hijo de Dios es uno. Eso es cuando no hay más interpretaciones, la unicidad es lo único que tenemos. Y es lo único en cual queremos reconocernos. A quienes Dios ha unido como uno, el ego no los puede desunir. El ego no tiene ningún poder. No tiene este poder. Todo lo que está pensado que el ego podría ser. Particularmente piensa en relaciones. Es solo alucinado. Está elegido por su propia experiencia. Eso es todo. Es como nosotros. Es como nosotros damos el significado, el poder, como queremos verlo. Y entonces también sufrimos cuando regresa y nos golpea. Es como nosotros. De sus aspectos. De sus aspectos. Está hablando de nuestro Padre. Del Creador. El Creador de la única relación que existe. La única relación que existe es nuestra relación con Él. No se ha excluido a sí mismo de ninguno de sus aspectos. Este es el único aspecto de la relación que el Espíritu Santo ve porque sabe que únicamente ese aspecto es verdad. Ese aspecto es verdad. Tú has hecho que la relación sea irreal. Y no en realidad tampoco. No hicimos nada en realidad. Solo en la imaginación. Siempre recuérdate. Porque es importante. Si la mente piensa que lo que hemos inventado, fabricado y lo que hicimos en ilusiones es real. La mente se pone loca muy rápido. Tal vez hay aquí en la sala también algunos que hicieron esta experiencia y han recibido unas inyecciones o se han encontrado en la neurología. Pero es cuando la mente todavía no ha entendido que eso todavía es solo parte del sueño y parte de la locura humana. Pero no ha cambiado o no estaba hecho en realidad. Si todavía tienes una punzada de cordura, puede recortarse eso. O que tal vez no es real lo que experimentas. Ah, ya yo sé. No es real lo que estoy imaginándome. Tú has hecho que la realidad sea irreal y por lo tanto no santa al verla como no es y donde no está. Entrégale el pasado a aquel. Es siempre. Es siempre la misma acción. No puede ser otra porque tiene que ser la entrega o una fuente que no es parte del problema, no es parte del tiempo-espacio. Entrégale el pasado a aquel que puede hacer que cambies de parecer con respecto a él por ti. Pero asegúrate antes de que nada de que te das cuenta plenamente de lo que has hecho que el pasado represente y por qué. El pasado se convierte en la justificación para entablar una alianza continua y profana con el ego contra el presente. El pasado se convierte en la justificación para entrar en la justificación para entrar una alianza continua y profana con el ego contra el presente. El pasado se convierte en la justificación para entrar en la justificación para entrar en la justificación para entrar en la justificación. El pasado se convierte en la justificación para entrar en la justificación para entrar en la justificación para entrar en la justificación. Y recuérdate que el pasado ya pasó y no está ahí. Entonces recuérdate que nada de lo que ves significa nada. Entonces recuérdate que tus pensamientos no significan nada. Y esto, lo que ves, no significa nada. No está ahí. Mi gratitud a esta enseñanza. Wow. Parece tan, para mí tan simple que a veces es como, parece que no me debería mencionarlo. Pero de hecho, no tengo que enseñar otra cosa que esta simplicidad y esta enseñanza básica. Todo cae en lugar automáticamente. Si aceptamos la base de su enseñanza. Porque la base es completamente cuántica. Enseguida nos saca afuera del problema, del sueño. ¿Ya? Yabol, yabol, tanque. Tanque, tanque, tanque. Tanque, tanque. Adiós, gracias. Yabol, también conoce, yabol, tanque. Tanque, gracias. Ah, gracias. Gracias, gracias. Gracias, súper. Wow. Bueno, tenemos una canción que compartimos juntos. Gracias, gracias. Y así salimos, ¿vale? Gracias, muchas, muchas gracias. 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 Gracias, gracias. Y ya está. Hermana de mi alma, lunita, reina de noche, lunita, hermana de mi alma. Tu luz, tu claridad, tu vibración, tu armonía, tu silencio, tu amor, poderosa, lunita. Reina de cielo, te doy mi corazón. Reina de cielo, compañera de mi vida, de mi alma.